En la parroquia Puela se realizó el desfile cívico-estudiantil y la sesión solemne conmemorativa, donde menciona los trabajos que se realizan. En la parroquia Puela se conmemora un año más de parroquialización, por lo que se realizó el desfile cívico-estudiantil contando con instituciones públicas y privadas para festejar a Puela en sus fiestas. Minutos más tarde se inició la sesión solemne conmemorativa, donde la presidenta del gobierno parroquial menciona proyectos y trabajos. Estoy convencida que para llegar lejos hay que pensar en grande. No hay barreras que no se pueda superar. Siempre hay que avanzar con paso firme y por el camino correcto. Fue un año complicado, pero muy gratificante. El trabajo que se realiza es para el bienestar de ustedes y por lo tanto puedo manifestarles que gracias al apoyo de diferentes instituciones se han realizado varias gestiones que han sido para beneficio de todos quienes conformamos este bello rincón. Comentó sobre el proyecto de adultos mayores, mismo que se ejecuta en la cabecera parroquial. Durante todo el año 2016 se ha trabajado y se continúa fortaleciendo. El Club de Adultos Mayores, cada jueves, a partir de las 10 de la mañana, se reúne para tener momentos de fraternidad, de unión y felicidad. El compromiso de continuar con el trabajo realizado de nuestra parte. En la sesión solemne conmemorativa participaron autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas. Cabe también mencionar que en el mes de marzo y abril del 2016 nos han apoyado en MIES con entregas de ayudas humanitarias para todos los adultos, los mismos que constaban de alimentos y vestimenta. Además, el Ministerio de Salud Pública ha realizado varias jornadas médicas donde debo recalcar lo que se realizó en el mes de abril.